La alegría de poder compartir una vez más el micro, ahora vamos a estar los días miércoles saliendo con ustedes porque la atención en la comunidad de San Carlos Norte será los días jueves en este año. Bueno, recientemente, habiendo realizado el bono de contribución, el sorteo de este bono de contribución, contentos, calculo, por la participación de toda la comunidad sancarlina en este beneficio, ¿ya han retirado todos sus premios los ganadores? Sí, como lo decíamos el día del sorteo en el canal, agradecer a todos, agradecer también a ustedes la posibilidad de haber sorteado allí. Bueno, faltan todavía algunos premios retirar, hemos dicho en horario de secretaría de 9 a 12, de martes a viernes, así que ayer algunos han venido, pero bueno, acercarse y si no se pueden acercar, comunicarse por teléfono y coordinamos la entrega en otro momento. En cuanto a las actividades de los diferentes grupos que forman parte de la parroquia para este fin de semana o para los próximos días, ¿qué es lo que hay, padre? Sí, con respecto a los distintos grupos, bueno, recordar que ha comenzado la inscripción a catequesis de primer año, los chicos de tercer año que están en la escuela, tercer grado que están en la escuela, también en horario de secretaría, venir con la fotocopia, documento de identidad, y también la fotocopia o el certificado de bautismo, si lo tienen, si fueron bautizados aquí en la parroquia, venir solamente con los datos. Eso por un lado, unidos a lo que estamos hablando de catequesis también, bueno, los otros años de catequesis están en la distinta preparación, en los distintos encuentros, de una manera especial los que ya están en tercer año de catequesis se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación, que va a ser principio del mes que viene, pero bueno, que también ya vamos con esa preparación. Recordar, bueno, ya que estamos hablando de catequesis, los días de bautismo y horario, los días sábados, también venir a la secretaría para consultar qué días hay bautismo, y también la catequesis previa que se hace los lunes por la noche. Es un poco en general con lo de catequesis, si pasamos a otro grupo, bueno, Cáritas. Cáritas está atendiendo normalmente martes y jueves de 2 y media de la tarde a 4, 4 y media, entrando por el costado de la parroquia, donde siempre atiende. Bueno, vamos a iniciar a partir de este fin de semana, como ya se ha venido el frío medio de golpe, lo proponía al equipo de Cáritas una campaña, una campaña de abrigos, y también principalmente, por ahí que uno ve que seguro que se va a necesitar y se necesita, es frazadas, es decir, el Estado que esté, obviamente que estén en condiciones de poder ser usadas, así que frazadas y abrigos para este invierno, bueno, que ya empezamos un poco a prepararnos. Así que eso, cuando deciden traer aquí a la parroquia, a la secretaría, bueno, un poco empezamos con esta campaña, que lo vamos a anunciar el fin de semana de una manera especial. Y los demás grupos de la parroquia también están encaminados, el grupo de varones, de jóvenes de oración, el grupo también de lo que es de los monaguillos, el grupo bíblico que se reúne también los miércoles a la tarde, el grupo de la preparación que va haciendo para la conservación de la Virgen, los días lunes en la capilla San José Obrero. Y bueno, también estamos un poco diseñando y armando, bueno, algún grupo a futuro para los adolescentes y los jóvenes, pero bueno, que después daremos más datos a conocer. Padre, en cuanto a lo que será este fin de semana, los horarios de las celebraciones religiosas siguen igual? Sí, este fin de semana volvemos a la normalidad, porque bueno, llega un fin de semana normal en San Carlos Norte a las 6 de la tarde, San Carlos Centro aquí en la parroquia a las 19 y 30 horas, el día domingo 8 y media de la mañana en la parroquia, 10 de la mañana en San José Obrero y a la tarde 19 y 30 aquí en la parroquia. Este fin de semana tiene la particularidad que se llama el domingo del buen pastor, el fin de semana del buen pastor, porque todos los años en el cuarto domingo de Pascua se lee el evangelio propio del capítulo 10 de San Juan, donde bueno, habla de Jesús el buen pastor. Y esta jornada del buen pastor, aquí un poco nos hace concientizar, pero también a tener presente en la oración y en las misas lo rezamos especialmente, pidiendo a la iglesia en la jornada mundial de oración por el aumento de las vocaciones, principalmente a la vocación sacerdotal y también la religiosa, la misionera, la monástica y la contemplativa. Este fin de semana entonces, todas las reflexiones y las peticiones van en torno a este tema que acaba de mencionar, lo que tiene que ver con la celebración del buen pastor. Así es, el buen pastor y la vocación consagrada y la necesidad también de orar para que el Señor despierte vocaciones. También bueno, vamos a tener la alegría, ya fue anunciado en esta semana, de la ordenación de un sacerdote en nuestra diócesis en el mes de junio, sábado 11 de junio, en la Basílica de Guadalupe. ¿Le parece si hacemos una reflexión de cierre? Perfecto. El evangelio del próximo domingo, un evangelio muy pequeño, cortito, pero también muy rico. Del evangelio de San Juan, capítulo 10, del versículo del 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos. Y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Hasta allí el evangelio. Bueno, es casi el final del evangelio del capítulo 10 de Jesús el buen pastor. Y bueno, la reflexión se orienta a esta. Cómo Jesús también descubre en las ovejas que somos cada uno de nosotros, integrante de ese rebaño y a su vez el poder escuchar. Por eso dejémonos conducir por Jesús el buen pastor en nuestra vida. Unirnos a Jesús, aferrarnos a Él con fuerza para que podamos recibir la corriente que mantiene vivo y nos mantiene vivos por dentro a cada uno de nosotros. Finalizo con una pequeña oración. Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios, te adoramos a ti porque nos pastoreas con amor humano, con la ternura de tu corazón de carne, pero también con tu infinito amor divino. Te adoramos a ti, nuestro pastor divino, que nos sostienes con tu infinito poder y les da sentido a nuestra vida. La bendición para todos ustedes y bueno, que tengan una feliz semana que estamos a mitad de la semana transitando.